¿Qué haces? ¡Ah! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Rodar! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se transforma en Pokémon. ¡Me ha matado! ¡Claro que sí! Naomori Gawarada. ¿El nombre del pavo? Se llama Naokomi Gawarada. ¿Qué hago? Toda mi sangre. No estoy maldiciendo a nadie, pero se llama así. Naokomi Gawarada. No cagarada, sino... ¡Ah, mira! ¡Morir o resucitar! ¡Resucitar! ¡Soy el dios de la muerte! Ven aquí. Resurrección. La sangre del descendiente... Vale. Ven aquí. Ven aquí, amigo. ¡Joder! ¿Qué haces? ¡Dios! ¡Que estoy relleno! ¡Que estoy relleno! Pero te has tomado las pastillas. No me he tomado las pastillas. Estoy muy loco. ¡Joder, hermano! ¡Dios! Este es el primer boss real, se nota. Pérdida al morir. Pérdida a la mitad de la experiencia. ¡He muerto, amigos! ¿Cómo se ataca con él? Espérate. Es que yo tengo unos shurikens hermosísísimos. Y no me han servido de nada, entonces. ¡Ay, Dios! ¡Es un pollo! ¡Un pollo! ¡Es un gallo! Da igual. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! No das vueltas, pero no te siguen. Ven aquí, pollo. ¿Cómo que no? Adiós. Es un pedazo de pollo, tío. Ya no hay pan para el pollo. Vale. Ha muerto el pollo. A ver, tengo que matar a este pavo. ¡Tú! General Kuriwoki. ¡Que te reviento! Ven aquí, ven. Ven aquí. Ah, tengo que rodar hacia atrás. Me mató, güey. No puedo matarlos, ¿eh? No puedo matarlos. Amigo, que te reviento. ¡Churiwoki! Te reviento, Churiwoki. Uf, pero ¿dónde vas, tío? No me paso el primer boss del juego. Estoy mayor para estos juegos. Ya lo sé. Espérate, joder. No, los gatos no dan suerte ni dan nada. A ver, he muerto y estoy perdiendo toda mi experiencia. Todo lo que he ganado, lo estoy perdiendo. Porque este juego es así de majo. Entonces, he malo un pollo para nada. ¡Toma! ¡Contra el movimiento! Aquí viene, aquí viene. Vale, tiene dos ataques. Por favor, para ya. Que no se puede bloquear, que sale el rojo. ¡Oh, Dios! Muérete, tío. Muérete y... ¡Oh, Dios mío! La vida. ¿Y si le tiras ceniza a la cara? Estoy nervioso. Voy a probar de tirarle. Ayuda invisible. ¿Qué significa esto? Ayuda invisible. Pides la mitad de la experiencia y los dos. Pero hay un modo de evitarlo. Podrías evitar esta pérdida. No, espérate. No, joder. Quiero recuperarme aquí un momento. Comprar emblemas espirituales. ¿Para qué? Si no le ha hecho nada. A ver, vamos a probar lo del... Dulce de hongo. ¡J! Y lo de la ceniza, hemos dicho, ¿no? Vamos allá. Tengo un dulce de hongo. Y no duraré en usarlo. ¡Tú! ¡Va, no me he curado! ¿Por qué? Pero, ¿qué pasa? Pero si no... No he podido mover ni el mando. ¿Pero qué está pasando, tío? Me habéis engañado con la ceniza. Me habéis timado. Kurosawa, verás tú. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez? Alvarito. Este tiene el primer boss, atascadito. ¿Y eso lo voy a hacer o que lo mates? Sí. Parece que te cuesta. Morir del todo. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Esencia de gripe. En algún lugar se escucha una dosis incesante. He conseguido algo de dracogripe. Perfecto. O sea, contra más muera, el juego se vuelve más complicado. Gracias. Te quiero. No esperaba menos. ¿Qué le he intentado ya? ¿Cinco veces? Algo así. Vale, vamos allá. Claro, el tema es, la pregunta es, ¿tengo que matarlo porque sí o puedo huir de su cara? Me voy. Sí, debería matarle, lo creo. Estoy huyendo vilmente, pero... ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! Vale, vamos a calmarnos, ¿eh? Amigo Amigos Me han matado ¿Qué puedo resucitar, tío? Te reviento la vida ¡Corre, corre! Que hay demasiados ¡Ay, Dios! Fragmento de cerámica, ok ¿Dónde están, tío? Me están sitiando un poco, ¿no? ¡Buah, tío! Hay 200 ¡Ay, mira, un objeto! ¡Moradero ligero! ¡Moradero ligero! Amigo, te la has llevado Te la has llevado, tío Uf, espérate Que viene un fullet de estos ¿Tú qué? ¡Pero que me van a matar! ¡Cúrate, anda! ¡Cúrate! 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 Me piro por aquí Porque me dais asco Me voy Fuck the police Vámonos Aquí hay un objeto Luce de gachín Venga, ahí Soy ¿No puedo saltar por aquí? ¿Otra vez? ¡Joder! Perdona mis fans ¿Por qué? Si está el Álvaro por aquí Estoy quedando muy mal Estoy quedando muy mal No, soy Shinobi Handeport, chaval Creo que estoy aquí Un poco practicando Oh no, he vuelto A donde estaba antes Donde está el pollo Es un punto gracioso A ver, podéis intentar matar a este Que me darán algo, ¿no? ¡Tú! ¡Ven aquí! Nomori Karaguawa ¿Y cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Imposible Joder Nomori Naomori Tu peor enemigos Eres tú mismo Dice Simori Simori No Naomori Simori, tío Me cago en el Naomori este Ven aquí Es que no Es que mira cuánta vida me quita Pero ¿dónde va? Nomori Qué asco me das Toma Me has pegado un shurigán En la cara No puedo No puedo Uye, uye, uye Yo me piro, tío Qué asco me da la gente Corre, corre Ven a morir Ay, Dios Mira, se me ha ido del chat Porque mi gato Me ha tocado el móvil A ver Nomori, ¿dónde estás? Se va Es que no puedo hacerle nada No, tengo que repetir todo Le he quitado algo de vida Pero aún así Vamos a descansar y curarnos Con PS4 no te sale el chat Sí, pero prefiero no streamear el chat A ver, se ve como en el culo Bueno, repetimos El Nomori ha recuperado su vida Porque es así Entonces yo ¿Cómo lo mato a este hombre? ¿Cómo lo...? ¿Cómo? ¿Eh? Ven aquí tú Podéis parar Es que no puedo Es que Me está poniendo nervioso No puedo empujarle No he podido hacerle Ningún ataque Bastante triste Tendría que subir la garra esa Otra vez Otra vez Y otra vez Y moriré hasta el infinito Tengo gadgets Pero se los tiro Y se dice Ah, pues vale Pues y qué hago Con mi vida Alredores de Ayuda invisible Mira, tengo una ayuda invisible Pero que no hace nada Porque es invisible Tú Ven aquí Ahora ya Ya Ahora en serio ya ¿Dónde vas? Me quería hacer un ataque aéreo Súper flipado ¿Dónde vas tú? Lo había bloqueado Pero vale Vale Me he curado Pero Es que no puedo Me he muerto Para siempre O No, tío No tengo vida A ver La vida la tiene Baja Pero ¡Pero no! Joder Tómate la grajea Pesado Puedo saltar No sé ¡Me miro! A descansar un poco ¿Dónde está el amigo? No lo veo Amigo 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 Dulce de Hugo Tómatelo todo Pero ¿Dónde está el amigo? Amigo Amigo ¡Viva! ¡Viva! Vale Vale ¿Primero ataque? Son dos Son dos Tira de mierda Tío Yo qué sé Pero le he matado Una vez Hay que matarlo Hay que matarlo Le he matado Una vez Estoy sudando Estoy sudando Demasiado Churigens Demasiado Churigens Para mí Esto Esto es Para jóvenes Es que mira Tengo grajeas Claro Porque me las estoy comiendo Todas Pero ahora ya sé Cómo se mata Ahora ya Ahora es la buena No te rías No te rías Me cago en la mano No te rías Ojo que remonta Así si la gente Me quiere El tío Ven aquí No te rías En general Naoki Que te reviento Primera muerte suya Espera que me curo Espera que me curo Uff Qué tensión Tío Qué tensión ¿Dónde estás tú? Oh Simplemente le tienes que subir la barra Y ya Sí Simplemente Dice Claro Sí, sí Simplemente ¿Tú qué? No General Que te reviento la vida Ven aquí Es que encima esquiva El cabrito No 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 Pero le he matado Una vez y media Hay que matar a los Se ha picado Ahora está cabreado Pero ahora Ahora lo reviento Ahora es Simori Ya no es Nomori Ahora es Simori Ya verás Esta es la buena Me sale una barra como En plan Es malísimo Creo La gente me grita ¡Alice! Esto es en negativo Estoy en negativo ya O sea Tengo menos tres vidas Ya verás tú No Mori Ahora va a ser Simori ¿Por qué me salen estas flechas? ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Ay los perros! Pero ¿por qué me pasan estas cosas? Pero ¿cómo puede ser? O sea Espera Vamos a recuperarnos Qué pesado con los perros Dios Los cánticos de tus fans Animándote A ver Me está saliendo una barra Ahí De color rosa Que es como Creo que es como Una resurrección extra En plan La estás liando muy parda Te vamos a dejar Resucitar dos veces Porque eres la peste bubónica Entonces bueno Eh Ahora sí Concentración máxima Sí Se viento Ven aquí Nos hemos dado un golpe Los dos ¡Lo había bloqueado! Nos curamos Joder Primera muerte Uff Joder Bueno Primera muerte no Primer golpe mortal Vamos a hablarlo bien Eh Ven aquí Ahí Hay un momento De huir ¡No! No Joder Me ha matado Claro Si no me deja moerme Como si fueras una mosca Como si fueras una puñetera mosca Madre mía Tres horas para matarlo Te lo digo El primer boss siempre es el más difícil Siempre ¡Ay los perros! ¡Ay los perros! ¡Me cago en la boca! Los perros y el gallo Acordémonos del gallo Uff Seguro que este juego es para ti No La gente empieza a sospechar De que no No es para mí Oye pero la fe está ahí Codega Que sí Que tiene habilidades Tengo habilidades Ninja Chaval Vamos allá Sí El perro es su puta madre Podéis parar ¿Me queréis dejar en paz ya o qué? Cago en los perros y sus puñeteras ¿Por qué no matas a los perros? Porque soy así de inteligente A ver No tengo objetos ya ¿Dónde está el bicho? Puñado de cenizas Ok ¡Para ya! ¿Me mató? Claro que sí Estoy hasta los huevos ya No me da vida Es que mira La experiencia que he ganado O sea Me la están quitando toda Y no No puedo subir de nivel No puedo No hay niveles en este juego Ahora sí Ahora es la buena ya No Alguien viene ¿Qué? ¿Me ve un perro o qué? Jame en paz tío Joder Si es que no es que no es que no es que no El árbol que se le va a pasar Si no lo ha probado Alvarito ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 ¡Gracias!